¡Hola! Soy Betsy Fretzy, tu mejor amiga y consejera para todo lo que tenga que ver con belleza. Hoy vamos a hacer una mascarilla muy padre. Es una mascarilla a base de pegamento, ¡sí! Vamos a preparar esta mascarilla con tres ingredientes. El primero y el más importante es resistol o algún tipo de pegamento. Yo voy a tener, ¡ujú! Resistol 5000 y un poquito de resistol. También le vamos a echar betabel porque tiene muchas vitaminas de varias letras. Y ajo que también tiene muchas vitaminas. Vamos a poner todo junto, lo molemos bien y nos lo aplicamos en la cara. ¡Vamos a verlo! ¡Listo, amigas! Ya tenemos nuestra mascarilla de resistol betabel y ajo. Ahora, para no ensuciarnos nuestro cabello, nos ponemos esta cosita, así. Y vamos a colocar la mascarilla, ¡gentilmente! Muy bien, ya tenemos la mascarilla colocada. Ahora esperemos un poco a que seque el resistol. ¡Listo! Ha secado nuestra mascarilla. Ahora toca removerla con mucho cuidado. ¡Vamos a verlo! ¡Listo! Ya retiramos nuestra mascarilla de nuestra cara y seguramente el resistol hizo su trabajo quitando todas las imperfecciones para que nuestra piel quede... ¡Ay! 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 ¡Ay no, espérate! ¡Ay! 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 Bueno, seguramente todo va a volver a la normalidad. Es normal. Yo soy Tetsi y Fretzi y que no te digan y que no te cuenten. ¡Hasta la próxima! ¿Hay alguien fue a llamar a una ambulancia?